Gracias, 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 gracias. Ay, Olga, ¿cómo estás? ¡Hey, Gabi! Bienvenida. Oye, déjame platicarles que Gabo Cuevas le hizo una entrevista a la actriz Maya Zapata. Ella salió a la defensa de Cristian Nodal después de que la mamá de Belinda, ¿te acuerdas? Le dijo, naco. Estamos recordando que Maya Zapata pues tiene esta iniciativa de Poder Prieto sobre la discriminación y todo eso, Olga. Y pues sí, es un problema muy, muy, muy grave. Ha sido una vocera de este cambio justamente para eliminar conceptos, narrativas y acciones que hemos normalizado que llevan al racismo, que eso es algo básico que tenemos que cambiar todos. Pero, ¿qué te parece si vemos la nota? Vamos.